Bueno y navegando en el Nautilus Un amigo de la casa que siempre está presente Impresionante trayectoria Y que podemos decir Lo tenemos a Maxi Curcio Ya lo tuvimos acá navegando en el Nautilus ¿Cómo andas Maxi? ¿Qué haces Billy? ¿Cómo estás querido? Buenas tardes Es un gusto Volverte a tener acá desde el Partido de la Costa Y la verdad Un honor Gracias por convocarme El honor es mío estar nuevamente en tu programa Muchas gracias Un saludo a quienes están escuchando por allí En el Partido de la Costa Buenísimo Y bueno, estaría muy bueno Estamos hablando con bastantes personas Acá hay un centro expositivo Que está muy bueno Que es la Carabela Que queda en Santa Teresita Y estaría bueno En su momento Estamos juntando material de diferentes artistas Para hacer un proyecto en ese lugar Que los artistas pudieran venir hacia acá Y exponer en ese lugar Que es la réplica de la Carabela de Santa María Mirá que interesante Tenemos una cuenta pendiente Recuerdo la primera vez que hablamos Creo que fue a fines del año pasado O comienzos de este año Que me invitaste a que haga presentaciones allá Así que sí Sería magnífico poder concretarlo Y doy fe Del laburo que haces Como gestor cultural Divulgando cultura Divulgando artistas Y escritores independientes Vos acá en lo personal Te agradezco Porque vos sabes que En tránsito de nuestro oficio Y en lo difícil que por ahí resulta Visibilizar nuestra obra Tener ese tipo de espacios En donde podemos charlar con total libertad Y se nos facilita Una vidriera Una ventana A todo interesado O interesada Que bueno Que quiera adentrarse En lo que uno hace Es muy saludable Así que bienvenido Sí, ese es el fin Maxi Y bueno A ver ¿Con qué novedades nos viene Maxi Curcio ahora? A ver Contanos un poquito Bueno Mirá Me acuerdo que la última vez que hablamos Hace ya varios meses Yo estaba Terminando de presentar Mi primer libro de fotografías Y ahora estoy editando el segundo En aquel momento recuerdo Que hablamos de De mi debut De alguna forma Editando un trabajo fotográfico De Que llevaba guardado Casi una década ¿No? Que fue revisar el archivo Y curar las Casi 300 imágenes Que constituyó El asombro Se parece a una fotografía Y ahora Le tocó Le tocó el tiempo A esta especie de Secuela Que tiene también Un Un trayecto En cuanto al proceso creativo Y en cuanto al Al laburo de curaduría Muy interesante Estoy hablando de Factotum Así se llama Mi nuevo libro de fotografías Mi nuevo catálogo Que es el Como digo El segundo trabajo editado En cuanto a En cuanto a imágenes En mi trayectoria Que por ahí Estoy más vinculado A la escritura De corte ensayístico Pero la fotografía Es un arte Que cultivo Con mucho gusto Y con mucha pasión Con mucha dedicación Y así es como nace Este segundo trabajo Desde Desde esas bases Desde la pasión Desde la dedicación Desde el perfeccionismo Obsesivo Casi te diría En buscar En el uso De los colores De las geometrías En la incidencia De la luz De la sombra En bucear En infinitas posibilidades Del arte fotográfico En paisajes E interiores Hay también En Factotum Una incidencia Muy importante En lo que tiene que ver Con el dibujo digital Que es algo que también He incurrido Y bueno Así es como se va conformando Este mosaico De más de 300 imágenes Que supera En cantidad A lo que fue El anterior catálogo Y que nuevamente Para editar Este volumen Tan cuantioso Nuevamente recurro A la gente De gráfica 1250 De aquí De la ciudad De La Plata Que había hecho Con el asombro Se parece Una fotografía Un laburo artesanal Muy lindo Y al momento En el que llegue Impreso Esta segunda edición Que todavía No está impresa Pero está camino A publicarse En la primera semana De agosto Quienes hayan podido Conocer El anterior libro Van a ver que Son dos ejemplares Que se espejan Por eso digo Que es una Una secuela Y además Tiene una Identidad estética Que a medida Que avancemos En la charla Te iré comentando Los pormenores Del proceso creativo Y indudablemente Es una hermanita Sucedánea Pero con absoluta Identidad Me encanta Me encanta Como quedó Bien Y Qué difícil Porque hay que tener Una mirada Totalmente Objetiva Y al mismo tiempo La fotografía Tiene un impacto Que es impresionante Porque Te plasma Un momento Te plasma Un lugar Te plasma Todo Igual que la pintura Todo lo que es el arte Va plasmando Pero Más allá de eso Tiene eso Que involucra La vida Es como que Tiene ese pasaje Al pasado Y al presente Sí Estás Captando Instantes de vida Claro Y eso Yo pienso que Llega a ser Mucho más Emotivo Que La pintura Porque la pintura Es como que uno Sí capta Partes de la vida Pero es como que Es la impronta De uno Que se imagina Esa situación En la pintura De la otra manera Que lo está demostrando Una fotografía ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende De alguna manera Estás captando instantes Estás congelando el tiempo Es el arte Que tiene la capacidad De congelar Una porción de tiempo Y ahí está también La capacidad De observación Y el tino ¿No? De quien Emplee el arte fotográfico Para estar sumamente atento Para captar ese momento Que si no lo haces Es un instante Y como todo instante Ya pasó Sí Y de alguna manera Esa sensibilidad Y esa agudeza Que vas adquiriendo Y esa curiosidad ¿No? Es estar Permanentemente buscando Yo siempre voy Voy viendo Fotografías mentales ¿No? Y digo Acá tengo Acá tengo una foto Y los hallazgos Que encontraste Aseguro que son maravillosos Y Y eso es lo Lo emocionante Lo Lo estimulante Lo cautivante Y Y después bueno Todo lo que pueda incidir Por supuesto Hay Hay Un mundo maravilloso Alrededor Que Que nos está hablando Constantemente Así que es también Sensibilizar con aquello Y hay una palabra Muy importante Que vos dijiste Billy Que es la objetividad Que es muy difícil Desde quienes Hacemos En el campo En el que sea Que desarrolles tu arte ¿No? Quienes Cultivamos Esta faceta creativa Digo Está atravesada Por la subjetividad Vos sabes que El álbum El álbum de fotos Bien digo El catálogo Que estoy editando Factotum Tiene siete series Temáticas Y cada serie Tiene un disparador Y hay una De título ¿No? Y también temático Cada serie Tiene Digamos En su contenido Una cuestión De organicidad Y de homogeneidad Entonces Hay una de las series Que se llama El mundo Es como lo quieras ver Y bueno Fijate que Estamos hablando De lo mismo Porque Es tan subjetivo Mi manera De ver el mundo Que puede ser Completamente distinta O se puede Espejar En un montón De cuestiones Con la forma En que vos tengas De ver Y de capturar O de concebir La belleza ¿No? Que es algo Tan inasible También Y abierto A múltiples sentidos Después hay otra serie Que se llama Todo es energía A nuestro alrededor Y es El mundo está vibrando A nuestro alrededor Y nos ofrece Pasajes Maravillosos Y que Tenemos que estar atentos Quienes practicamos El arte fotográfico De saber captar Esa sensibilidad De comunicar Y bueno Estamos permanentemente Comunicando Desde los seres humanos Por otra parte Desde nuestra sensibilidad Estética Tan singular Y repetible Es verdad eso Y factotum ¿Por qué? Factotum Mirá Licencias Aparte De Mi amado Charles Bukowski Ya me ha pasado Con otros Emprendimientos literarios Que he tenido En donde No es un robo De guante blanco Alguna vez Edité un libro De prosa poética Que tomó un guiño A una A una cita Muy conocida De Cortázar Pero Uno evidentemente Tiene influencias Que Que trae Y de las cuales Se alimenta Pero Más allá del libro De Del glorioso Hank Bukowski Que Muchos Conocerán Y otros no Y lo recomiendo Esta magnífica E irreverente Pluma En realidad Factotum Es La palabra Que encontré Mira Pasaron dos cosas Con el título De este libro Y me extiendo Un poquitito En la respuesta Yo venía Vos sabés que A la hora de Nosotros Quienes escribimos El título Lo es todo Cuando se te revela El título En los tramos Iniciales En general Me ha pasado a mí En los tramos Iniciales De los procesos Creativos Cuando vislumbro Que tengo una idea Y que esta idea Va a cobrar Forma de libro ¿No? Para quienes escribimos Para quienes compongan música Será forma de disco Para quienes filmen Será forma de película Entonces yo digo Acá tengo un libro Y el título Suele venir Al comienzo Es raro Que no se me revele Al comienzo Porque ya con el Con el nombre del título Identifico la propuesta Y puedo seguir adelante Gestando Ese Ese lienzo ¿No? Sobre la cual Sobre el cual se despliega La idea Sí Y Se me revelan Palabras ¿Qué sé yo? Y buscaba la palabra Y encontré la palabra En mi mente Factotum Yo venía De muchos Proyectos Con Titulaciones Largas Fíjate que el primer libro De fotografía Es El asombro Se parece a una fotografía Titulo largo El libro este De plaza poética Que te cuento Que si tú acortaste Se llama Esto lo estoy escribiendo Mañana Después el libro De crónicas deportivas Que por ahí Charlamos a lo largo De nuestra conversación Hombres, mitos y leyendas Voy a venir con títulos largos Digo Necesito Una palabra Que me defina ¿No? Porque también uno va Encarando búsquedas distintas ¿No? Quiero Quiero algo Corto Algo contundente Y Factotum Viene a A consonar Con esta búsqueda En lo personal Y que me identifica En el oficio Como creador ¿No? Que es el El Hacedor Eh De tu inspiración ¿Cómo? De tu inspiración También Sí, de mi inspiración Pero también en el rol Que me toca En cuanto a A ponerme El overhaul ¿No? Y en la versatilidad Y en lo multidisciplinar Porque al momento De autoeditar Y de curar Un catálogo De imágenes Tenés que ponerte Digamos En roles múltiples ¿No? En lo que es La curaduría La edición La corrección Y es un laburo Que vengo Implementando También En mis proyectos Autogestivos Editoriales En los últimos años También El año pasado Edité Y que culminó Ahora hace poquito También Una serie De bucacín Que se llamó Gabinete de colección En donde por primera vez Me Me Enfrasqué En labores De diseño Visual Entonces Esta figura Del Factotum ¿No? Del que hace Un poquito De todo Eh Y bueno Digo Está bien Me identifica Con el Con el lugar En donde me encuentro Hoy Como artista Creador Este Haciendo un poquitito De todo Porque eso Requiere también La autogestión Eh Y bueno Me encantó Como título Me representó Y Y vamos adelante Con eso Buenísimo Buenísimo Y Que Tan complejo ¿No? Se te Se te arma Para Bueno Para seleccionar Todo este material Y bueno Mirá Ahí justamente Va Va Calza el nombre Del título ¿No? Eh El Esta palabra Vuelvo A la versatilidad ¿No? A la versatilidad Sí Eh El hacer todo Es complejo El hacer todo Es complejo Es complejo El hacer todo Y el no terminar En queriendo Abarcar mucho ¿No? Como dice el dicho Que mucho abarca Poco aprieta Pero No Estoy muy conforme En como quedó Fue muy desafiante A ver Eh Parte de lo siguiente Pacto Eh Evidentemente La La semillita original Es El asombro se parece A una fotografía Que fue el primer catálogo Yo para Para ese laburo Lo que hago Es revisar Mi archivo fotográfico De Diez años De trabajo Estaba Estaba Oculto Digo Esto Tiene que En algún momento Tiene que salir al mundo Y tiene que cobrar Forma de algo ¿No? Bueno Cobró forma de De libro En series Y de ese De ese proceso De selección Que fue todo Veinte a veintiuno Eh Quedó mucho material Afuera Porque Obviamente Ese proceso Respondía A ciertos patrones Estéticos Que fueron Los que le dieron Entidad al libro Y que había Mucho material Copado Interesante Con calidad Que quedó Fuera Entonces Esto es como Una segunda Selección ¿Me entendés Billy? Sobre la primera Selección Pero no digo Segunda Por 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 nivel De calidad Justamente Te digo Porque No No encontró Lugarcito En los patrones Estéticos Que conformaron La primera serie Por eso Entran en esta Segunda serie Y encontré Viste como Quien Va hurgando Capas Más profundo Y encontré Eh Primero que encontré Toda una serie De imágenes Que estaban Buenísimas Que tenían Muchísimo Encanto Muchísima Magia Y Y que Se fueron Encadenando Como Eslabones De una Gran Cadena Y Fueron Solitas Armando La columna Vertebral De este libro Y así es como Surgieron Siete Series Nuevas Que Componen Este libro Que terminó Siendo Mucho No mucho Perdón Pero un poco Más voluminoso Que el primero Yo pensaba Digo Cuando arranqué Con Factotum Digo Va a ser algo Mucho más Minimalista Porque ya me había Enfrascado En el anterior Catálogo Que era Curar 300 Imágenes Que fue También Arduo Porque Obviamente Con técnicas De mejorado Estamos hablando De fotos Que algunas Datan de 10 años Entonces Había que realizar Un laburo De edición Bastante Desafiante Y digo No, no quiero Meterme en algo Semejante Pero me terminé Metiendo otra vez En el centro Del maestro Y me encontré En la boca Del huracán Y bueno A jugar A mi juego Me llamaron Y así es como Aparecieron Estas Nuevas imágenes Y hay muchísimo Dibujo digital Que tiene también Muchísima impronta Mucho más presente Que lo anterior En este libro Y bueno Hay mucho paisaje Mucho interior Hay hallazgos Portuitos Con la cámara Que son bastante Abstractos Hay Muchos juegos Con los colores Hay un Capítulo Una serie Que me gusta mucho Que se llama La mística De un color Este Bueno Ya te digo Es este El lado B Si se quiere Viste Para los que somos Melómanos Este Claro Totalmente Este disco De canciones Malditas Bueno Este disco De esta serie De fotografías Malditas El lado B De lo que fue El asombro Más Toda la producción De fotográfica 2021 Barra 2022 Que es lo más Nuevito Que no entró En el libro Anterior Entonces Bien 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 Hay un viaje Interesante Por ese lado Bueno Estamos en conversación Con Maximiliano Curcio Que la verdad Impresionante Haber En sus palabras Haber encontrado El lado oscuro De la nuna Vendría a ser Una cosa así Claro Pero bueno Vos sabés Maxi Cómo es esto Sí Y siempre te voy a descolocar Me encanta Y te pido que Que bueno Que vos Aparte de Factotum Y vamos a seguir Hablando de Factotum Que ahora En este momento A toda la gente Navegando en el Nautilus Le diga Escuchen este tema Y vamos a seguir Con más Maximiliano Curcio Sí Yo sé Lo de las recomendaciones Musicales De Navegando en el Nautilus Y Me tengo algo preparado Billy No me vine improvisado No me vine improvisado Mirá Tengo dos temas Para presentar Hoy Te voy a presentar El primero Porque estamos En el mes de julio Como vos sabés Yo soy un gran melómano Un gran fanático Del rock nacional Y en el mes de julio Está atravesado Por dos efemérides Insoslayables Esta es la primera De ellas Pionero De nuestro rock Padre Indiscutido Piedra angular El señor Lito Nevia En el mes de julio Está cumpliendo años Así que El tema que elegí Para nuestros oyentes Hoy Es uno de mis temas Favoritos de Nevia Que se llama Yo no permito Pero Si podés encontrar La versión Junto a Andrés Calamaro Que está editada En el disco Made in Argentina En el estadio Obras 2005 Yo no permito Lito Nevia Y el señor Andrés Calamaro Y así lo dice Maximiliano Curcio Bueno Así volvimos Con Maximiliano Curcio Que lo tenemos ahí En línea Impresionante Este tema Y todo lo que nos está Contando Obviamente Para todos los nautilenses Maxi Las preguntas A ver Vamos a Abordaste ya Todo el desarrollo De este trabajo Vamos a la parte temática Si A ver que nos podés decir Como es esto La parte temática De facto Mira A diferencia De lo que Fue El asombro El libro anterior Yo en el asombro Me había propuesto Contar En 17 series Más breve Más breve Porque fíjate que te digo Que Pactutum Tiene 7 series Pero son más voluminosas El asombro tenía 17 series Más breves Que tenían Una orientación temática Pero sobre todo El relato Y tenían disparadores Poéticos También Cada serie Como título ¿No? Y con palabras Muy Indricadas Al lenguaje Técnico Fotográfico Que Te daba pista Con lo que te ibas a encontrar En el interior Entonces vos armabas Como un relato Este Independiente Cada serie Pero guiado Por la cronología En este caso No En este caso Lo que hice Fue Por supuesto Que las series Son temáticas Hay digamos La primera serie De Pactutum Se llama Imaginería Para un solitario Metier ¿No? Nuestro Nuestro laburo Nuestro metier Nuestro oficio Está hecho de soledades De abstracciones Y en esas horas Creativas O en la deshora A veces Este Bueno Creamos incesantemente Sin horarios Ni limitaciones Y salen cosas Maravillosas Y ese Ese puntapié Del Factotum Es La primera serie Es dibujo digital ¿No? Y después Se van encadenando Este Bueno Después viene La mística De un color Que reciente Lo comentaba Que son fotografías En donde El uso del color Tiene una determinación Muy particular Después viene El mundo Es como lo quieras ver En donde Ahí Hay Una serie De hallazgos Bastante particulares De defectos Con la cámara Este De cuestiones Fortuitas En donde Se produce También Imágenes De mucha De mucha Abstracción Que en realidad No sabes bien Lo que te estoy Mostrando Y me gusta A veces Este Dejar esos velos Y que sea Quien los levante A los velos Quien contempla La imagen Y que cada uno Haga su viaje Después Después hay Hay una serie Interesante Que es de interiores En donde Juego mucho Con Con la arquitectura Y con la incidencia De las geometrías Y de la luz En En distintos lugares ¿No? Hay cuestiones privadas De escenarios De mi casa O En lugares públicos Te das cuenta Y después Hay una segunda parte Del libro Que son las últimas Tres series En donde Tienen una gran Incidencia La naturaleza Los paisajes Los bosques Los cielos Y Y el mar ¿No? Que son Digamos Las Las Tres últimas series Pero a su vez Cada una de ellas Por eso te digo Que no lo guía Lo cronológico Ni lo geográfico Sino que Si vos vieras El libro Te vas Te vas Dar cuenta Que Dentro De una serie Por esas cosas Que se yo Un poco Instintivas Te diría De nuestra labor Como creadores Una imagen Continúa La otra ¿No? Y por eso Vuelvo a la idea Que te decía En el bloque Anterior De los eslabones De una cadena ¿No? De alguna manera Estéticamente La foto precedente ¿No? Sigue O anticipa Mejor dicho A la siguiente Y Fue Digamos El juego Que yo seguí Como para Sentirme libre En armar Este enorme Rompecabezas O mosaico Como quieras llamar De imágenes ¿No? Y se fue creando Un relato Se fue creando Un relato Muy interesante En lo estético Muy estimulante Para mí ¿No? Poder hacerlo Y espero que me puedan Acompañar Este Así es como Como surgen Estas series temáticas Que como te digo Bueno Tienen mucha impronta En el paisaje Que es algo que a mí Me estimula mucho Retratar Detener Y Luego Ver Ver cobrar vida ¿No? A través de la intervención Concretamente La serie De paisajes Se llama El misterio Que inspira mi curiosidad Es la serie De bosques Obra en años luz Que es la serie De cielos Y El mar y la playa Están retratados En una serie Que adoré Hacer Que se llama Mi alma En la piel De aquellas postales Está buenísimo Está buenísimo Porque en todo lo que Escribís Se encierra El enigma Se encierra También Los elementos Que Bueno Del universo ¿No? Y Viste Y eso Está bueno También Porque Y la sorpresa La sorpresa Que no sabes Qué encontrás Y cómo se va a desarrollar Y esto está bárbaro Sí Y algo más Suerte que dijiste Esto que escribí Este libro Tiene texto El libro anterior El asombro se parece A una fotografía No tenía texto Más que una pequeña Introducción mía En donde reflexionaba Acerca del arte fotográfico Este libro Tiene mucho texto Entre serie y serie Realizo comentarios preliminares Abundo muchísimo En lo que fue El proceso creativo Me abro Al lector Este De otra forma En el anterior libro Hablaban un poquito más Las imágenes Que por mí Aquí Le meto palabra Le meto desarrollo Y cuento Este Digamos Es abrir un poquitito La La cocina De creación ¿No? El detrás de escena De lo que fue El armado del libro Y la verdad Que quedó Muy muy Interesante Esa forma también De ir Relatando Cada serie Así que Y eso también Le agregó Bueno Un extra Un plus De 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 profundidad Conceptual A lo que A lo que estás Escribiendo Justamente Totalmente Totalmente Bueno Maxi Curcio Billy querido Sí Maxi para los amigos Claro Ahora voy a proponer Un tema yo Bueno Dale Adelante Vamos a A poner Un tema De este Músico Que Que realmente Es impresionante De su material Sabina ¿Te gusta Sabina? Vos Lo amo Joaquín Joaquín es un maestro Ha marcado mi vida Profundamente Un tema Que vos elijas De Joaquín Sabina A ver Decime vos Cualquiera Y que a vos Te llegue más Sí Mi preferido Peces de ciudad Vos Y así lo dice Maximiliano Curcio Sebe Más Gracias.